Hola, mi nombre es Fernando Almaraz. Soy estudiante de segundo año en el programa acelerado de honores aquí en McGeorge y soy de Merced, California. Decidí atender la Escuela de Leyes por dos razones. La primera con la nominación de la jueza Sonia Sotomayor a la Corte Suprema en el 2009. Este fue el primer año donde de verdad tuve la oportunidad de ver qué se necesita para ser un abogado. Antes de esto quería ser un manejador de buses de Greyhound porque me gustaba manejar y me gustaba ver California. Pero al descubrir qué se necesitaba para en verdad ser un abogado, me interesé. Me interesé no solo porque vi una persona que se parecía a mí, sino también que hay oportunidades de poder ayudar a otra gente dentro de la escuela, dentro de las leyes. Descindí a atenderme a George principalmente por tres cosas. Primero, tenía un programa acelerado. Ya estaba trabajando antes de atender aquí la Escuela de Leyes y por eso decidí que era importante no solo salir rápido, pero también salir con experiencia. Entonces, el programa acelerado de McGeorge me da la oportunidad de terminar en dos años y medio en verdad en vez de los tres años consecutivos que tradicionalmente se requieren. Esto me da oportunidad de volver a través al esfuerzo y a volver a las empresas. La segunda fue la locación, la locación de McGeorge. Estando en la capital de Sacramento, da la oportunidad de trabajar en empresas y organizaciones que no solo impactan a todo el estado, sino que impactan a la nación. En particular, fue mi experiencia con el California Farm Bureau Association. Y por tercero, los grandes profesores. McGeorge tiene clases más pequeñas que otras escuelas en California. Particularmente, hay unos profesores a que me gustaría, me gustó aprender más de ellos. Solo esa comunicación se pudo tener porque las clases eran más pequeñas. Así, me da la oportunidad de no solo interactar con ellos durante la escuela, sino hasta después a poder atender lecciones con ellos o invitarlos a programas. Absolutamente. McGeorge tiene programas diseñados para tener concentraciones. En particular, yo estoy involucrado con el programa de agua y ambiente. Este programa está diseñado para personas que tienen particular interés en estas materias. Yo, como estudiante, me da el orgullo de poder atender algunas de estas lecciones con profesores que son expertos en estos campos. Este semestre, tuve la oportunidad de ser elegido como presidente de The Wine Law Society. En esta capacidad, tengo el liderazgo de llevar a cabo diferentes eventos que enseñan a los estudiantes las oportunidades legales que existen dentro de este campo. En particular, me gustaría que los estudiantes llegaran a aprender qué es lo que necesitan para llegar del viñedo hasta la botella. Y esto incluye una variedad de diferentes tipos de leyes. Durante mi segundo año, tuve la oportunidad de competir en un programa de parte de GLS II. En este programa, tuvimos la oportunidad de competir con varios estudiantes hasta llegar a los final cuatro. Durante los final cuatro, tuvimos la oportunidad de competir en frente de jueces verdaderos. Esta oportunidad fue, la verdad, una gran experiencia. Tener la oportunidad de competir en frente de jueces verdaderos con preguntas verdaderas fue un honor y también nervioso. Pero al final, otra vez, hay que arriesgarnos. Hay que arriesgarnos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, solo podemos crecer nosotros. Y estoy agradecido con George por haber darme esta oportunidad de poder arriesgarme y crecer yo mismo. El verano pasado, tuve la oportunidad de tener un internado con la California Farm Bureau Association. Esta oportunidad fue una experiencia grandísima. Me dio la oportunidad de trabajar con expertos en programas relacionados con agricultura. En particular, tuve la oportunidad de atender argumentos orales en la Tercer Corte Suprema, en la Tercer Corte de Apelaciones de California. En esta capacidad, tuve la oportunidad de ver cómo una palabra en un estatuto puede tener complicaciones grandísimas, como fue la relación entre los pescados y las abejas. En particular, el profesor Malloy es un experto en contratos. Es un experto reconocido globalmente, no solo aquí en California. Ha obtenido la oportunidad de experimentar, no solo aquí en los Estados Unidos, sino internacionalmente. Y fue un honor haber aprendido sobre su liderazgo, particularmente en contratos. Y el profesor Franklin es un experto que ha literalmente escrito libros sobre propiedad. Fue un honor haber aprendido durante el liderazgo de estos dos profesores. Nacido y crecido en el Valle Central de California, tengo un gran interés sobre la agricultura. Veo que en California las cosas siguen cambiando. En particular, hay problemas de agua, hay problemas de agricultura y hay problemas con empresas. Me gustaría ser parte de la solución trabajando en una empresa agrícola, particularmente en problemas, resolviendo problemas de agua. Finalmente, Arias 15. Nosotros estamos aquí porque nuestros padres se arriesgaron. Tuvimos una gran oportunidad y hay que cosecharla. Y últimamente, tomando esta oportunidad, me ha otorgado la oportunidad de tener amigos que yo sé que van a durar toda la vida. Este es un campo donde las relaciones con otras personas importan. Y una escuela como McGeorge te ofrece la oportunidad de crecer esas relaciones. Tómate el riesgo.